hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre en este canal en esta plataforma te traemos artículos interesantes de cortes de prensa que han captado mi atención y los queremos compartir con todos ustedes hoy vamos a hablar de la selección peruana pero de algo bastante interesante que hoy publica la prensa argentina más precisamente el periódico la nación y habla de los problemas en la selección peruana pero de algo que realmente igual tú no te lo esperabas dice perú bajo la mentalidad desde que despidió al psicólogo el artículo está escrito por claudio maury y lo vamos a leer a continuación para tratar de entender esta situación que me parece bastante bastante interesante y reveladora en casi siete años de gestión además de haber clasificado a perú a un mundial después de 36 años Ricardo Gareca obtuvo triunfos contra todos los rivales sudamericanos excepto uno argentina por caminos separados en las últimas tres copas américa los enfrentamientos quedaron reducidos por las eliminatorias con dos empates y un triunfo de la argentina más allá de la buena actualidad del equipo de leonel escaloni el momento de perú y de gareca no parecen los más propicios para dar el gran golpe en el monumental la reciente derrota por 1 a 0 en la paz ante bolivia fue doblemente dolorosa porque fue a ocho minutos del final cuando el rival tenía un jugador menos por la expulsión de henry vaca la afición peruana se aferra a su frase de cabecera somos expertos en la expresión matemáticamente es posible y cómo está el tigre gareca para afrontar los partidos que arrestan fuentes cercanas a su cuerpo técnico lo describen como fastidiado enojado un estado de ánimo que es advertido por el resto del plantel la cabeza no está en orden empieza a cometer errores agregan en la interna del seleccionado se rompió un equilibrio situación que fue responsabilidad del entrenador argentino de la cual nunca dio una explicación pública y le causa ofuscación cuando es consultado en una conferencia de prensa en el ciclo que desembocó en la clasificación al mundial fue muy importante la función del psicólogo deportivo argentino marcelo que había sido llevado por gareca a ese profesional le adjudican un papel fundamental en el cambio de mentalidad del futbolista peruano que normalmente competía con una sensación de inferioridad marques les cambió el chip a los jugadores se notó en las anteriores eliminatorias en los triunfos de visitante ante paraguay y ecuador y en el empate con la argentina en la bombonera agregan los informantes durante el receso por la pandemia inesperadamente gareca prescindió de marques sin dar las razones las consecuencias visibles más inmediatas fueron las desconcentraciones en los partidos y algunos problemas de conducta interna relacionados con la soberbia de ciertos jugadores con más trayectoria haciendo ostentación vanidosa de que ya participaron en un mundial y se desempeñan en ligas europeas cuando el jugador peruano alcanza un objetivo deportivo y económico tiende al conformismo se aburguesa no lo alienta el afán de superación contra eso lidiaba márquez que también ayudaba a gareca a gestionar el tratamiento de prócer que le dan en perú por la clasificación al mundial en la cancha eso se tradujo en errores que antes no se veían perú dejó de ser un equipo cohesionado virtud con la que compensaba la falta de grandes talentos no se ve que el equipo deje el alma en la cancha apuntan careca creyó que la vacante del psicólogo deportivo podía ser bien cubierta por ya como es ser pela el adjunto que se formaba con márquez además por simpatía personal el tigre sumó a juan comínguez un ex delantero que pasó por estudiante psicolón como coach ontológico con comínguez ingresa otro factor distorsionador la política desde su condición de militante de izquierda y pariente del expresidente oyentumala algunos jugadores les disgustó que las discusiones políticas entraran en las concentraciones sin el trato cotidiano que mantenía con márquez gareca también fue otro menos equilibrado más susceptible y propenso a las equivocaciones lo ven menos sereno y reflexivo muchos no se explican que siguiera convocando a un polvo guerrero lesionado o a jefferson farfán con una rodilla desecha insistió mucho con raúl ruiz díaz que no hace ninguno de los goles que convierte en el shuttle sanders de la mls y también respalda incondicionalmente a cristian cueva pese a algún episodio de indisciplina y a que haya perdido la pelota al intentar un caño en la jugada del gol de bolivia y contra argentina no estará lesionado el luis advíncula prácticamente muy disperso señalan que de no ser por sus distracciones perú podría tener tres puntos más en estas eliminatorias dentro del amplio crédito y aprecio que conserva en perú se escuchan algunos cuestionamientos para gareca ya no se le puede elogiar la capacidad que tenía para corregir al equipo en los entretiempos sorprendió que en la paz hiciera debutar al juvenil oslin mora los de mejor rendimiento son el arquero pero gallese y la dupla de salarios centrales cristian ramos y alexander callens y aunque no convirtió goles en las eliminatorias hizo tres en la copa américa el italiano nacionalizado jan luca la padula ya es un ídolo por su entrega y compromiso careca se decidió a renovar el contrato tras el mundial de rusia al ver que no llegaba una oferta para reemplazar a jorge sampaoli en la argentina es el segundo entrenador mejor pagado en sudamérica detrás del brasileño chiste con un salario que está muy por encima de las posibilidades económicas del mercado peruano esa remuneración también estaba destinada para que monitoreara la creación de un centro de formación juvenil que nunca se construyó por responsabilidad de la federación peruana el tigre jamás reclamó por el cumplimiento de ese proyecto iba a beneficiar al seleccionado mayor la gratitud hacia garecas era eterna sin su gestión pero no tenía el potencial suficiente para ilusionarse con volver a un mundial tuvo descubrimientos como miguel trauco cueva renato tapia el equipo completo fue una obra suya lo construyó y luego ayudaron a que cambiara una cabeza que ahora no tiene quien la ordene wow artículo sorprendente de la prensa argentina donde desvela algunas cosas yo prácticamente las desconocía y trata de indagar aún más en detalle en profundidad que está pasando en la selección peruana y porque esa selección que tanto enamoró al público en las pasadas eliminatorias o que a veces de repente en la copa américa deslumbra está en estas eliminatorias a punto de quedar fuera del mundial no creo que es muy interesante el artículo bueno ahí está entonces esta información brindada por el periódico argentino la nación dejame tu opinión en la sección de comentarios como siempre te mando un saludo enorme y te deseo un lindo día chau chau